Apretadito, apretadito, fui al cine y me salió carito, mamá. Apretadito, apretadito, la peluquería me dejó sin un pesito, papá. Apretadito, apretadito, el transporte me tiene a gustarito, mamá. Apretadito, apretadito, el dinero lo tengo muy gustito, papá. Deja de estar apretadito. Elige tu día a doble carga un día al mes. Antes de recargar, marca este disco 222 numeral. Selecciona la opción, elige tu día a doble carga y después realiza tus recargas. Nunca más estarás apretadito, porque nos importa que tu crédito dure más. Tigo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.